Yo quiero decirle también a la opinión pública, que pasaron al tribunal disciplinario, no por incapaz, no porque goberné a un estado, que nombraron ministro después, como con decoración, que lo entregó a la oposición, que ahora la oposición atogió vuelo. No, he estado en un estado defendiéndola a usted, presidente, que le llevaban todos los informes contra mí, pero los hechos le derrumbaban todos esos informes. Quiero fijar posiciones. Aquellos que pensaron que yo iba a salir corriendo, aquellos que pensaron que el gato está con cual culano, presidente, anunció el señor vicepresidente de la República el paso del tribunal disciplinario. Por eso, porque el intocable pimentón, el abrigo de la opinión pública, por qué le dicen al pimentón, el prohombre, que no debe ser porque eso raya la revolución, sino que abriguen. ¿Que tiene todo el poder al mundo? ¿Que supuestamente ha ordenado un juicio contra el gato? Bueno, aquí estoy. Preparen la celda, para allá iré. Pero así estoy. No me voy. Estoy aquí, cumpliré mi mandato y le quiero decir al pueblo sobre mi posición política. Me mantendré en una posición independiente. Porque no voy a ir a un tribunal donde el vicepresidente hace un pronunciamiento y al segundo el presidente está escribiendo que llegué al llegadero. O sea, ya me sentenciaron. Sería yo un bruto, un ignorante de yo ir, o torpe, de yo ir al tribunal disciplinario y ya el presidente me está sancionando. ¿Me entiende? Porque falté a la ética. Entonces, aquí es donde yo invoco. Se invirtió los valores universales de la ética. Dios mío, querido, esto es acabazón de mundo. ¿Me entiende? Este es acabazón de mundo. Por el amor de Dios. ¿Cómo va a ser posible eso? Entonces, le anuncio que yo no voy a ningún tribunal disciplinario. O sea, soy expulsado del partido de los que han dicho el mundo.